¡Aplausos! 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 Así que se le voy a decir que hay copades para irse que ellos caen a las copas de pirama de Archi. Y gracias a los que esperan este tele con ansias, como la muerte de ustedes. Gracias, su puerta por cambiar la historia, porque aquí hay memoria con potencia y mucha rabia. Dejad de venderme la foto, desde aquí me doy mi voto y que de nuevo soy devoto. Que sigo con alquil salienta, ríete que mi armada es como el que te mataría fue el mandala. Si la gana que no quiere es ser un límite, la rabia del pueblo de la noche es un límite. Yo he visto que en una yo a la venta te dirá que pagas, pero nunca que yo lo esperé. Yo me duelo juntos, me decido, a veces hablo con el líder, pero también sí. En ocasiones se me dobla mi mente, hablo con Peri, ni con Lémi, con el cámara taliente. Me dicen más de ventas, no dejo más la venta, la lucha necesita de este par de ventas. Seguid cuidando, jugada de talle, seguid cuidando. ¡Seguid para talle! Juega bien.